Estos son los resultados de la violenta reacción de Richard Chura, locutor de radio que golpea en plena vía pública a su mujer y a la amiga de esta, que intentó ayudarla. Nati Vargas quedó así luego del golpe que le dio el locutor y trabajador de la municipalidad Gregorio El Barracín. Un escándalo produjo este sujeto en la intersección de las avenidas Pinto e Industrial. Ebrio interceptó a su mujer y a una amiga de ella. Golpeó a su esposa y a la otra mujer que salió en su defensa. Luego huyó del lugar. Chura amenazó a los miembros de Serenazgo que realizaron la intervención. Aunque no pudieron detenerlo, consiguieron llevar a la mujer agraviada a la comisaría González Vigil, donde presentó la denuncia. Estas imágenes muestran el daño causado a la mujer. Lo verificó el médico legista como parte de las primeras investigaciones.